listo mucho viento no soples vamos 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 estamos acá con un nuevo challenge el día de hoy nos vamos a enfrentar con álex en mario and sonic act de olympic games nos vamos para los juegos olímpicos y yo ya vengo uniformado mafe y la verdad estoy como un poco molesta porque álex viene básicamente patrocinado por sonic y pues nada esperemos que eso te dé toda la energía para ganar empezamos arranquemos ya primer juego mafe y y nos vamos a 100 metros planos te parece el control no aparece no porque tienes que sincronizarlo acá arriba con la ya no no estamos listos y adivinen con quién voy a jugar yo pues con sonic yo te lo voy a dejar sin ningún problema yo me voy con joshin que tiene habilidad de correr rápido esto vamos y tú puedes y es ganado te parece si nos medimos en otra competencia eso fue como el conejo y la tortuga que vas a proponer tiro con arco listo el juego básicamente es apuntar al centro vamos a la diana señores especial primer lanzamiento con vamos segundo lanzamiento se queda esperando no doble especial como por dos y creo que esta competencia va a ser mía chicos si lo hago si hago un perfecto me dan doble puntuación porque son diferentes especiales lanzamos por dos ocho mil diecisiete mil doscientos treinta y cuatro mafe jiji me dan un súper y lo lanzó a la estratosfera vamos a ver cómo queda no se me movió mucho viento chicos mucho viento no soples no que mala eres vamos a ver en este momento veintiséis mil doscientos dieciséis mafe jiji y yo veintiséis mil trescientos un punto casi chicos mientras tanto bueno vamos espero tu tiro no el tiempo porque 60 metros es por tiempos muy lejos nada mucho viento me preocupa mucho viento señores y si ven las rayitas ese es el viento chicos vamos que se mueve bastante no y sigue le fue mejor a ella que a mí en este 18 mil setecientos cuarenta y tres y yo 18 mil y la suma de todos es 64 mil 700 y álex 66 me ganaste por dos mil puntos bueno me gustó creo que soy bueno para el tiro bueno holkers vámonos al agua porque esto se define como nos gusta finales en agua y ahora carga 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 no no me cargó no vamos yo si rápido nada 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 no tan rápido porque te cansa y claro no yo siento que pues trampa porque yo no sabía vamos 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 no tan rápido que te cansa super aceleró corre 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 no pero yo siento que es trampa porque cuando dijeron que hace carga era trampa era trampa era trampa he ganado pero por favor deja que yoshi se busca en el podio porque se ha subido dos veces tenemos dos medallas de oro para ti mafe jiji mafe jiji yo siento que en este me hicieron trampa porque dijeron es igual que las vaya yo dije cargar y ella decía que cargar con él es muy tarde pero bueno muy bien te felicito en este juego y creo que deberíamos jugar muchos más en este pero por el momento sigan conectados aquí en volker